Opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas de la convivencia humana, no sólo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos. Se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo. Bueno, son algunas autoridades muy hipócritas. Toman protesta con la Biblia. Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas. Gracias.